Crowe Studios presenta En La Red. Recuerda que si no estás en la red, no estás en nada. Bienvenidos una vez más a nuestro programa En La Red. El día de hoy yo haciendo mi debut en este rico show. No se pueden perder de todo el contenido que tenemos para ustedes. Así que recuerden seguirnos a través de Instagram y seguirnos a través de YouTube. El día de hoy no me encuentro sola, claro que no. Me encuentro acompañada parte de chicas, chicos y chiques, bellos, fabulosos, espectaculares. Tenemos algo especial, una sorpresa. Una entrevista que yo sé que ustedes y yo vamos a estar pendientes de escuchar. Hoy traemos un cantante, compositor y actor, me dijeron por ahí, Evaristo Marte. ¡Bienvenido, Evaristo! Gracias, 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 Celestio. Yo estoy fascinada con ese flow tuyo, me encanta, me fascina, te ves precioso. Gracias, gracias. Bienvenido. Darles las gracias a ustedes por invitarme a este hermoso programa. De verdad que para mí siempre es un placer compartir en los escenarios donde está mi hermano Marlon. Mira, yo a donde voy y me arrastro porque desde que te conocí en pandemia, admiré tu talento, ese potencial como cantante que tienes, que sé que muchos dominicanos se han ido arropando a lo que tú haces porque haces un excelente trabajo. Y te hemos visto en diferentes plataformas exponiéndote ese talento. El último fue presidente y nos quedamos con las ganas de que fueras tú quien te llevará ese premio. Háblame un poquito de eso, cómo te sentiste y qué estás haciendo de nuevo. Maravillado de ser parte de Presidente Estudios. No gané el primer lugar, pero sí gané una posición en la República Dominicana más. La gente que no me conocía, pues ya me conoce a través de ese programa y otros diversos programas que he tenido la oportunidad de participar. Emocionadísimo, de verdad, de trabajar mi nueva producción, mi nuevo proyecto que viene por ahí. Y feliz, feliz. El negro que canta y encanta. Me encanta esto porque va a acorde con tu personalidad. Y de verdad que tienes un talento increíble. También estuvimos viendo que fuiste finalista del Dominican Go Talent, me estabas diciendo. Sí, así es. Cuéntame de esa experiencia también. Dominicana Go Talent fue mi casa adoptiva y casa de muchos. Realmente yo me sentí muy feliz de ser parte de Dominicana Go Talent. No tuve el primer lugar en esa competencia, pero sí fui el ganador del pueblo. Claro. Indiscutiblemente para mí Dominicana Go Talent fue una plataforma que me dio la oportunidad de ser quien yo soy hoy. Más reconocido a nivel, se puede decir, mundial. Sí. Porque es una plataforma mundial y yo tuve la oportunidad de llegar a muchos corazones y tocar muchas pantallas chicas por ahí. Evaristo, luego que participaste en Dominicana Go Talent, trajeron la competencia de La Voz República Dominicana. ¿En algún momento pensaste tú en participar en esta? Mira, si te digo que recibí muchas llamadas de parte de producción. Muchas, muchas llamadas para que fuera. Amigo, fui yo que te llamé a este. ¿Tú llamas a todos? Sí, porque bueno, para mucha gente que no saben, yo participé en la primera temporada de La Voz Dominicana como productor. hice la primera fase que era donde se hacían las llamadas y me hice muchísimos amigos que todavía me escriben y cuando yo llamé, yo te llamé a ti para que participaras porque mucha gente mandaba los videos y por ahí iban como evaluando. Evidentemente tu talento, o sea, no es de castear. Todo el mundo sabe que tienes un gran talento. Pero como ya pudimos observar de que las plataformas no son como uno piensa. Vimos muchos hartas y bajas en esa competencia y pues le doy la gracia a Dios el a no haber entrado en La Voz. Pero no por su mala proyección, sino por su mal dominio en cuanto a producción. Al manejo de producción, sí. Exactamente. Tú sabes que yo te conocí por parte de La Pomposa. Veo que ella te da un apoyo increíble. Ay, sí, esa había visto. Y ahora está ella necesitando también. ¡Ay, qué bello! ¿Qué significa La Pomposa? El tatuaje de La Pombo. ¿Dónde está en esta conexión? Porque veo que de verdad se llevan súper bien. La Pombo para mí es una persona muy importante porque fue una de las primeras personas que apostó a mi talento sin asunto monetario alguno. ¡Wow! Dijo, vamos para allá, vamos a darle. Y de hecho, ella aportó de su dinero para hacerme campaña cuando yo estaba en el Dominicana de Catalen. Y realmente ella no escatimó esfuerzos para decirme si puedo, si estoy. Y en cualquier cosa que solicito a Katherine, ella siempre está ahí. La Pomposa es mi hermana, incondicionalmente. Le tengo mucho afecto, mucho cariño. Y estoy muy emocionadísimo por ser parte de la vida de ella y que ella sea parte de mi vida. ¡Qué bueno! Pregunto, Evaristo. Tú comisionas que La Pomposa es una amiga muy querida. Yo sé que no solamente porque te ha brindado el apoyo en tu carrera musical, pero ¿cómo ha sido tu familia en esta trayectoria que has tenido y los esfuerzos que has tenido que hacer tú para posicionarte en el lugar donde te encuentras ahora? Mira, mi familia siempre ha estado ahí. Mi familia siempre ha estado ahí. Mi papá era que era un poquito sobreprotector en cuanto a esto porque tú sabes que en el mundo de la delincuencia yo fui creado y procreado en Los Guandules. Es un barrio marginado de mi país, el cual a muchos jóvenes se les cierran las puertas. Yo quiero que lo digas a esa cámara, Evaristo, porque yo sé que mucha gente va a conectar con ese mensaje que tú vas a dar ahora. Bueno, es decir que Los Guandules es... Yo fui criado en ese barrio y a muchos jóvenes se nos cerraron las puertas en aquel tiempo. Ya ahora no, ya ahora esto está fluyendo porque ahora hay muchos bailarines, hay muchas bailarinas y eso ahora está fluyendo un poquito más. Y la gente no se está llevando mucho del barrio porque del barrio está saliendo mucho talento. Mucho talento. Pero en aquel tiempo en el que yo salí, sí hablaba mucho de dónde tú venías para poderte abrir las puertas. Mi familia siempre estuvo ahí. Entonces mi papá siempre tuvo mano fuerte con eso. No nos dejaba salir solos, no nos dejaba hacer ciertas actividades por temor a que nos pudieran lastimar. Pero no es que nunca tuvimos el apoyo de mi papá. Siempre mi papá estuvo ahí para apoyarnos y decirnos sí. De hecho, mi papá quería ser salsero también. Y yo opté por ser salsero, no tanto por él, sino porque también me gusta esa rama. Y estoy orgulloso de llevar esa rama y saber que a mi papá también le gusta esa rama. Mi mamá, una mujer sensacional, mi mamá siempre ha estado ahí. Siempre, siempre ha estado ahí, al igual que mi papá. O sea, mi familia siempre ha estado unida. Yo siempre he contado con el apoyo de mi familia en todo el aspecto. Y es difícil estar ahora mismo en este género de salsa que ahora estamos viendo a Toxicro, una persona totalmente desligada a ese género porque sabemos que él es más urbano. Y vemos ese apoyo que él le está brindando a todos los salseros. Pero en cuanto al público, tú sabes que es difícil llegarle. Y tú teniendo talento, también es muy difícil de que una persona te apoye. ¿Tú sientes que el apoyo en general del público ha sido muy difícil o para ti ha sido fácil llegarle? Yo creo que el poco público que tengo, se podría decir poco, ya 103 mil y pico de seguidores. Casi nada. Pero son reales. Exacto. Reales y orgánicos. No he vendido, no he tenido que pagar para promociones. Siempre ha sido orgánico. Igual que los de nosotros. Gracias a todos por estar ahí conectados. Gracias a Dios por la oportunidad y a esas personas que están ahí que siempre nos siguen y los que van a seguir entrando a mi plataforma. Yo me siento conforme con el trabajo que he venido haciendo. Sí es difícil, pero nadie dijo que iba a ser fácil. Llegar a la meta cuesta bastante. No he llegado a la meta aún. Ahora que me falta camino por recorrer, personas, corazones por tocar. Y lo único que yo le pido a Dios es que me siga trabajando físico y mentalmente para poder llevar mi carrera hacia el nivel al que Él decida llevarme. Discúlpame de un prontito. Antes de continuar, tú hablando de físico, tengo entendido que te sometiste a una operación. ¿Tú podrías contar un poquito sobre eso y por qué lo hiciste? Yo me operé no fue porque yo me sentía mal, porque yo era gordo. No, porque yo gordo me movía como ningún flaco se podía. Exacto. Ay, ay, ay. Yo me sentía sumamente pleno y feliz. Yo me operé ya por tema de salud. Ya eso estaba afectando mi salud, porque yo tenía 500 libras en aquel tiempo cuando participé en Dominicana Catalen. Yo tenía ahí 500 libras. Pero yo me operé por salud. Me operó el doctor Pablo García gracias al doctor Pablo García y a mi querida Judith Leclerc, que fue el ente de bien para que yo me reuniera con el doctor Pablo García bajo su fundación. Y Carolina Arbelo, mi ex manejadora, que también fue una parte muy importante de mi proyecto y de mi vida en cuanto a mi faceta de artista ya cuando entré con el tema de promoción Dudas. Ok. Sabes, ahorita estábamos conversando y dijiste algo que me pareció muy interesante, que fue acerca de tu carrera y como tú te ves proyectado, que, o sea, no es llegar hasta tu meta, sino mantenerte. Eso me pareció muy interesante, porque ahora mismo hay muchas personas que están como entrando en el mundo de la música y siempre tienen altas y bajas. Y me gustaría saber cómo tú te ves proyectado, vamos a ver, entre cinco años más o menos, ¿cómo tú sientes que tu carrera puede crecer en ese nivel de tiempo? Mira, yo siento que cinco años es mucho para lo que Dios tiene preparado para mí. ¡Ay, qué bueno! ¡Amén! Pero yo estoy esperando el momento preciso en el que Dios me dé la oportunidad, que Dios me ha dado bastante. Bastante. No me puedo quejar con todo lo que Dios me ha dado. Sí decirte que llegar a esto cuesta muchísimo, mucho sacrificio, muchos sinsabores, muchos engaños. estar aquí donde estoy en este momento y llegar hasta donde he llegado me ha costado bastante sacrificio, pero eso no me detiene. Evarito, vamos a ponerle un poquito de ese sabor que tú hablas y yo sé que hay mucha gente que conecta contigo en las diferentes plataformas donde vas y cantas y si no estás puesto para cantar esa noche, la gente te pone a cantar sí o sí y yo quiero que tú le cantes un pedacito de cualquiera de las canciones que tú cantas cuando vas a esos baños. ¡Ay, esa voz estaba loca! Yo estaba loca por escuchar esta voz. Mira, esta canción es más dedicada para todos esos oyentes, pero especialmente para Scarlett Liberato, una persona muy especial en mi vida. Dice, ¿Quién va a robarme esos momentos de felicidad infinita? ¿Quién va a prohibirme que te quiera y que tú seas siempre mía? Y aunque haya un muro entre nosotros, para mí no es tan prohibida. ¿Quién va a prohibirme que te entregue lo mejor que hay en mi vida cuando no quede en este mundo cuando no quede en este mundo una persona quien te quiera? Aquí estaré para decirte que te espero hasta que muera. Y te repito una y mil veces, para mí no es tan prohibida. ¿Quién va a prohibirme que te entregue, amor, lo mejor que hay en mi vida, lo mejor que hay en mi vida? Dios mío, Pebe. Dios te bendiga. Cuatro fans más, ya te salen. No, yo siempre te he oído fan, me encanta su voz. Yo desde Dominical Rock Talent que te vi, yo dije, ese tiene que ganar. No, yo si soy nueva seguidora, claro. Mira, hablando de todo un poquito, estabas hablando detrás de cámara, que tienes un nuevo álbum musical. Sí, porque la gente está esperando de eso. Sí, puedes hablar un poquito solamente si es de la línea igual salsera o bien en colaboraciones, con quien ya estás cantando. Estamos preparando unas colaboraciones con esta artista dominicana muy buena. Ella es Anaís. Ay, guau, el final. No, 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 pero eso está fuera de liga. Eso hay que decirlo como es. No, pero esto es una costa. Anaís es una de las dominicanas con gran trayectoria a nivel mundial. La han puesto a cantar en escenarios increíbles y todo el mundo tiene ganas de eso. Incluso el último tema que ella hizo se fue viral súper rápido. O sea, que si haces una colaboración con ella, sé que va a ser muy bien recibida por el público dominicano porque los dos tienen grandes talentos. La chica tiene un talento increíble. Sí, vamos a hacer una adaptación ahora de Aguas que no es de beber, versión ella y yo juntos. Diablo. Guau, bien. Y realmente sí es primicia. Nadie lo sabía. Guau. Damián Gerardo es el encargado de hacer eso realidad. Damián Gerardo es el estilista, creador de imagen. Es un excelente ser humano también que ojalá y tenga la oportunidad de traerlo acá para que hable un poco de su vida, que es una persona muy emprendedora en este mundo del arte. No, hay que invitarlo porque esta plataforma está creada para eso, para proyectar al dominicano y al que no es dominicano también porque eso es lo que está buscando Crowestudio, apoyar realmente el talento que tenemos aquí en nuestra tierra. Me decías también que dentro de este repertorio que estás haciendo nuevo para tu nuevo disco, hay una noche que se llama Una Noche Sin Luna. Es el tema que estás promocionando también. Noche Sin Luna es el tema que estamos promocionando actualmente, que está sonando ya y vamos a hacer el video en España ahora. Ok. En Valencia. Pero costoso, mi amigo. Se va para España. Aquí hay playas bellas también, ¿aíste? Sí, lo que pasa es que Yo, yo, mi amor. Entonces también estamos trabajando, vamos a trabajar ese proyecto allá en España de la mano de Huáscar Luciano. El compositor de ese tema fue Huáscar Luciano. El arreglista fue Joan Minaya, un arreglista muy, muy reconocido de aquí en la República Dominicana porque es el único músico estudiado en Berklin. Ok. En la Universidad de Berklin, Joan Minaya. Y pues estamos trabajando ese tema y vienen otros temas más que estamos trabajando por ahí. Si te dejo siempre en visto, actualiza tu perfil, por si no recuerda. Ok. Vienen muchos temitas ahí, muchas cositas bonitas que estamos trabajando en silencio, pero cuando salga ya la gente va a poder disfrutar de ese tema. Yo creo que nosotros tenemos que invitarte y hablar con Toxi para que te invite a cantar allá en París con esos domingos de salsa. Él estuvo allá. Estuviste allá, sí. Yo estuve cuando estaba Sex Appeal. Ok. Tuve la oportunidad de cantar con Sex Appeal esta noche. A él le gusta como, gracias a Dios, Sex Appeal y yo hemos tenido un buen encuentro. Y yo en una de las galas de Dominicana Castalen, en la semifinal, canté Meneando la Cola y eso fue... Dentro de los salseros fuertes de aquí de República Dominicana, ¿tú has sentido apoyo full de ellos? Un ejemplo, un tal Gillo Sarante, el mismo Sex Appeal que te diga, ven, vamos a colaborar o todavía no ha hecho ese click. No he tenido la oportunidad de que ellos me digan, vamos a colaborar, más sí he tenido la oportunidad de subir a escenas con ellos, de encima con ellos. No hay un sitio donde Gillo no esté cantando, que él no me suba y dé a conocer mi talento y que le dice a la gente que yo soy un cantante dominicano, uno de los mejores cantantes dominicanos. Qué gran apoyo tienes por eso. También, mi querido Sex Appeal, estamos preparando ahora para ir a su veintitantos de años que va a ser en el... Va a ser un concierto. En cualquier momento has pensado irte por otro lado que no sea la rama de la salsa, variar un poco. Balada, romance. Sí, porque esa voz da para todo. Si supiera que Damián no le gusta mi voz en salsa. Él dice que no, que yo transmito más en balada y que esto, pero a la gente le gusta mucho la salsa. Entonces, por eso fue que lo optó por hacer este dueto de Anaís. No, el final. Y también no sé si conocen a este cantante Enrique Remil. Ok, he escuchado, sí lo he escuchado. Mira, me llama poderosamente la atención con ese talento que tienes tú. Tú no estás trabajando bajo ninguna firma, ¿verdad que no? Por el momento no, no tenemos la oportunidad, pero creo que Crow Studio pronto va a entrar ahí. Yo creo que sí. Hacemos un llamado a Toxie. Atención Toxie Crow, es el momento perfecto de que tenga otra estrella más, aparte de Indira, otra estrella más. Bueno, él duró muchos años manejando a Gillo Sarante, o sea, de verdad que fue éxito tras éxito. No, y que aquí también va a haber un éxito asegurado. Si él tiene más dinero del que él tiene, él tiene que coger al negro que canta y encanta. El negro que canta y encanta. Tú mencionaste que no ha sido fácil. Yo creo que tú nos cuentes si en algún momento de tu carrera dudaste de tu talento o si hubo un momento tan difícil que dijiste yo me voy a retirar de la música. No, no, no. Recientemente, recientemente hace unos meses atrás yo me iba a retirar de todo esto. Wow. Por un estado de depresión que por eso volví a engordar a tomar un poco más de peso. Ansiedad. Por ansiedad, exactamente, porque hay un estado de depresión para la gente es muy fácil el decir y el hablar y el juzgarte y el decir no, tú no, tú esto, tú lo otro. Juzgarte. Está engordando otra vez. Mira, yo recién bloqueé a una persona de mi Instagram no porque me dijo que yo estaba engordando sino en la forma en la que se expresan. La gente tiene que saber cómo expresarse. Yo sé que yo estoy abierto a toda crítica porque estoy en el mundo, estoy en la palestra. No hay que aguantarlo, necesitarlo. Pero no hay que aguantarlo porque este Instagram es mío y yo bloqueo a quien yo quiera y acepto a quien yo quiera. Totalmente de acuerdo. Entonces, sí, me vi en la obligación de dejar esto pero encontré a ese ángel que llegó a mi vida en un momento difícil. Es bueno que te desahogues un poquito más sobre este tema porque vemos muchos jóvenes que desisten a veces de sus sueños por este momento tan oscuro que tienen a veces... Bueno, lo tenemos todo en algún momento de la vida y es bueno que tú lo expreses, que no te detengas y que digas lo que pasaste y que también hay una luz detrás del túnel porque muchas veces la persona piensa que todo se acabó ahí y ya no quieren echarles ganas y simplemente ver un ejemplo a seguir de alguien tan exitoso con un talento tan increíble como tú y ver que dices si se puede es bueno que tú se lo digas tú mismo que con su voz que te conectes con la cámara y se lo digas que si se puede creer y si se puede luchar. Esbeli, que independientemente de si estás gordo o estás flaco o eres negro o eres blanco el talento tuyo es innato y la esencia que cada ser humano tiene es totalmente única. Es única, eso es así. No, no, pues como seguía diciendo Scarlett llegó a mi vida y me dijo ¿cómo que vas a dejar todo? Sí, sí, yo no aguanto más yo decía. Yo no aguanto más porque entre eso ahí es cuando más te atacan. Exacto. Y te hablo ya del tema familiar porque así como te apoyan así me todo te acaban. Te acaban. Entonces yo estaba pasando una situación estaba pasando una situación media difícil con mi papá y pues porque para la cuando la gente te ve en la palestra y te ve yendo aquí yendo allí cantando aquí cantando allá piensan este se está buscando los millones de llamados del mundo este se está buscando uno cuarto este está millonarísimo entonces no es así hay muchas veces que nosotros hacemos esto para colaborar para llamar y llegar a otro público y obtener lo que uno quiera. Es que al principio es así. Es difícil porque hay personas que te juzgan sin conocerte hay personas que le encanta hablar que le encanta promulgar y decir este, este, este pero ponte en mis zapatos métete en ese hoyo y saca la misma tierra que yo estoy sacando para que tú veas no ha sido fácil para mí ni va a ser fácil porque este es el principio de todo lo que yo voy a pasar yo estoy consciente de que yo tengo que irme preparando para muchas cosas más muchas pruebas más pero esto no me va a detener yo siempre he dicho que lo único que me detiene a mí en mi música es la muerte en ese momento llegué y dije yo no voy a seguir yo borré mis redes de mi teléfono wow cerré todo mira, quiero irme un poquito más profundo con ese tema que te veo que estás chocado con eso ¿pensaste en algún momento suicidarte por ese tema? mira, la vida me ha tocado fuerte realmente ¿quién es que no ha pensado en eso? en este mundo mucha gente pero siempre está ese ángel que te dice no es tiempo de tú seguir yo llegué a un momento que yo estaba apagado en las redes sociales yo no iba yo no hacía yo no iba a ningún lado yo no salía de mi casa yo era encerrado comiendo, comiendo, comiendo pero la gente mi mamá siempre estuvo ahí y orando yo siempre le doy la gracia a Dios por darme la madre que me ha dado porque mi mamá siempre se ha mantenido orando por mí porque en mis momentos más difíciles yo siempre he estado ahí y cosas muy personales la cual no voy a tocar en este momento pero pero es importantísimo usted no se imagina lo importante que tener una madre y tener esa mano amiga mi mamá para mí lo es todo porque mi mamá yo le cuento todo mi mamá yo le cuento lo que sea todo es todo eso es bueno que dicen que las madres no se pueden convertir en amigas y claro que sí tu mejor amigo o tu mejor amiga es tu mamá o sea eso la gente tiene que entender mi mamá es mi mejor amiga porque ella sabe todo de mí todo, todo, todo mi secreto o sea yo no tengo secreto con ella ¿qué canción tú le cantarías si la tuvieras al frente? ¿cuál le dedicarías? sé que tiene un tema en ti que toca el corazón de ella yo quiero que tú se la cantes aquí también mira a mi mamá le gusta mucho fabricando fantasías wow el tema nos recuerda a nuestra abuela que falleció pero tú tienes tatuada cada cosa que pasa cada persona tiene un significado realmente tienes una rata que no será por mami y jorda puede ser no mira te van a hacer a buscar por si acaso no, no, no mi rata no mi mamá le gusta mucho este tema que dice quisiera poder hablarte decirte cuánto te amo y abrazarte como antes quisiera sentir tu risa volver a tocar tus manos siempre tibias cada día quisiera verte despertar al lado mío que Dios me escuche y pueda darme lo que pido vivo en un mundo de mentiras fabricando fantasías para no llorar ni morir con tu recuerdo vivo me he gastado ahora evitando estar sola para no pensar pero tu imagen donde está presente yo no he podido superar perderte Dios mío tú eres el propósito de Dios y de verdad que cada caída que tú tengas levántate con más fuerza porque de verdad tú estás aquí en este mundo para llevar ese talento a cada persona que piensa que no se puede y Dios no te ha mandado un ángel te ha mandado mucho porque cada vez de verdad que tengo la oportunidad de llevarte a cualquier espacio donde estoy lo hago con mucho respeto y con mucho amor a tu carrera porque sé que eres un gran artista de verdad que sí eres una excelente persona de verdad por más cosas que sientas que te pasan en el camino cosas que sientas que te van a hacer decaer créeme siempre hay un refrán que dice a veces tú dudando de tu potencial y otro nervioso con eso de verdad tú no tienes idea la luz que tú tienes mi canción preferida esta es Rachel Nova no sé si la han escuchado se acerca un milagro vamos a despedir esto porque saben que el tiempo en este tipo de plataformas es corto vamos a despedirte con ese tema tu tema preferido para que la gente te siga aprovecha tus redes sociales si tienes canal de YouTube porque estos son los talentos que de verdad tienen que hacerse viral dentro de nuestro país gracias Evaristo por estar con nosotros y de esta manera vamos a despedir en la red porque si no están en la red no están en nada vamos a escucharlo yo no sé por lo que estás atravesando pero se acerca un milagro se acerca un milagro yo creo lo abrazo el milagro hecho está decirle a la gente que no basta hacerlo sino parecerlo decidir tienen que resistir esto es algo más de lo que hay que vivir y la vida consiste en hacer lo que tú amas si tú amas cantar canta si tú amas bailar baila si tú amas comunicar ámalo o sea hay que dar día tras día lo que tú quieres dar que Dios le bendiga a cada uno de ustedes muchísimas gracias chicos por invitarme si no estás en la red no estás en nada Crow Studios presenta en la red recuerda que si no estás en la red no estás en nada arre